Juan compró un libro A ver si no nos volvemos locos ¿Cómo se pasa hasta la cinta pasiva? Nadie habla, tío De verdad Por favor, no os da vergüenza No le entrarás, y ya ¿Qué pasa? ¿Que os da vergüenza o qué? ¿Entonces? ¿No lo sabéis? No sería un libro Bueno, el libro, el libro Eso no es muy importante ¿Vale? Venga ¿Para qué tenéis miedo, tío? ¿Cómo se forma un verbo en pasiva? ¿La habéis dado en inglés? ¿Lo vais a saber en español? ¿Un verbo en pasiva lo tengo que decir o no? ¿Sí? ¿Lo tengo que decir? Verbo en pasiva Verbo en pasiva Se forma con el verbo ser Que es el verbo que va conjugado en el tiempo en el que es tan activa Van pasado, fue, van pasado ¿Vale? Y luego el participio en el verbo ¿Mmm? Entonces para darse cuenta si un verbo es tan pasiva Hay que buscar el verbo ser y el participio Y luego la oración es tan pasiva Si la oración es tan pasiva Al sujeto, ¿cómo se le llama? Sujeto paciente Porque realmente el sujeto paciente no hace nada Por eso es paciente El libro está ahí esperando que tú lo compres ¿Vale? Y Tiene un tipo especial de complemento Que es el complemento cómodo Muy bien ¿Vale? Entonces ¿De qué me sirve esto? Para reconocer algo en las oraciones ¿No han enseñado para qué sirve pasar la pasiva? Para reconocer no sé qué complemento Bueno, pues sirve para reconocer complemento directo Porque el sujeto de la activa Pasa a ser complemento agente de la pasiva Y el complemento directo de la activa Pasa a ser sujeto paciente de la pasiva Entonces, si quiero reconocer complemento directo Un libro fue comprado por Juan ¿Vale? Y he dado el complemento que me quedaba Que era el complemento agente ¿O acá? ¿Dudas? Ya saldrán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!